En Barrio Guadalupe, en el Hoyón de Pérez Celedón, vive hace unos 20 años la familia doña Damaris Garro, quien está muy preocupada por una orden sanitaria que le giró el Ministerio de Salud. Ella indicó que hace un año una vecina la denunció ante el ente rector porque le llegaban al parecer aguas de su casa. Ante esa situación ha recibido la visita de los funcionarios. En primer lugar, dijo que se resolvió el problema con nuevas obras que se hicieron. Pero parece ser que la situación persiste y en enero de este año recibieron una orden sanitaria donde les indicaron que debían confinar las aguas hervidas de la cocina, baño y pilas dentro de su propiedad, mediante un sistema que cuente con los respectivos elementos de pretratamiento y tratamiento de forma que no se filtren o descarguen a la propiedad vecina, debiendo mantenerse el retiro mínimo de un metro con respecto a las colindancias vecinas, dando un plazo para estas obras de dos meses. Sin embargo, afirman que ya no tienen recursos para las obras y ahora el tema se discute en los tribunales de justicia, ya que el Ministerio las demandó por incumplimiento. Empezó desde el año pasado, los problemas con el agua que salía ahí por el cenicero y cogía hacia el desagüe de esa casa. Entonces ella me puso la demanda a mí en el Ministerio y a mí vinieron y me dijeron los de Ministerio que yo tenía que hacer un tanque para todas las aguas, ¿cómo es que se llama? Las aguas... Rubiales. Ajá. Y yo le dije que yo no tenía campo para hacer eso y tampoco tenía medios, no tenía, o sea, soy de bajos recursos y yo no tenía para hacerlo, para pagarlo a hacer. Eso, como mami dice, viene desde el año pasado, por ese problema del cenicero que se reventó, se estaba yendo el agua a la propiedad de la señora. La señora puso la demanda en el Ministerio, ellos vinieron y verificaron que era por el cenicero, sin embargo la señora siguió poniendo demandas porque dijo que era un drenaje que se estaba yendo. Igual los muchachos del Ministerio volvieron a venir, echaron un líquido y el agua no salió, o sea, esa agua no salió con ese líquido. Nos están exigiendo que hagamos tanques para lo que son las aguas hervidas y en realidad eso no aplica aquí porque a lo que nosotros nos comentaban, incluso un mismo muchacho del Ministerio nos dijo que el Ministerio tenía demanda de aquí por las aguas, pero que no había aplicado la demanda porque las sierras no son tierras para filtrar, digamos, eso va a haber problema. El agua igual se va a tirar a las otras propiedades con eso que ellos están mandando hacer. La hija, doña Damaris, afirma que no cuentan con el espacio tampoco para hacer ese trabajo. No tenemos los recursos para hacer ese trabajo que ellos están pidiendo, ellos están exigiendo que hagamos algo dentro de la propiedad donde no cabe, porque esa tierra, como le explicaba, es un barro que no filtra. Por ejemplo, atrás de la casa de mi mamá, esa parte está llena de drenajes, toda esa parte está llena de drenajes, porque no sirven los drenajes. Entonces, ¿dónde vamos a hacer nosotros? Un tanque, como ellos lo están exigiendo, que no se puede, porque no tenemos dónde y ni tampoco contamos con los recursos para hacer ese trabajo que nos están exigiendo. Y que ya pasó más de un año de la exigencia. Exactamente, sí. ¿Ustedes temen que les clausuren la casa o cómo está el asunto? Nosotros fuimos a una cita a la corte y ellos nos están mandando, bueno, nos van a mandar un psicólogo y una trabajadora social. Nos hicieron preguntas que yo dije, casi que ni a un criminal se le hacen, la verdad. Nos van a mandar, creo que, ahorita no me acuerdo la palabra de dónde es que nos van a mandar, pero sí nos van a, es como un programa al que nos van a meter a mi mamá y a mí, como sé, mi mamá es una adulta mayor. ¿Por qué los van a meter? ¿Por qué la corte? No entiendo, no entiendo, porque dicen que el señor, el señor Rodrigo, nos puso una demanda directamente, Rodríguez nos puso una demanda directamente con la corte, por incumplimiento de lo que ellos mandan a, o sea, lo que ellos están pidiendo que nosotros hagamos aquí, donde nadie en este barrio tiene ese problema, a nadie le están exigiendo eso, solamente somos nosotras, mi mamá y yo. Sobre esta situación que viven estas vecinas, tratamos de buscar la posición del Ministerio de Salud, sin embargo, tras varios días de espera respuesta, no la obtuvimos.